¿Pero qué está pasando con los audífonos? ¿Cómo puede ser posible que esté pasando esto? ¿Qué? Unos audífonos de Diadema que se están vuelto tan famosos que los hacen ver como los mejores o la mejor alternativa a bajo costo porque son unos audífonos de Diadema que cuestan menos de mil pesos y cuentan con lo que es cancelación en ruido y también tenemos modo ambiente pero también tenemos hasta 60 horas de autonomía y se supone que tenemos sello Hi-Res ¿Pero realmente esto es verdad de estos audífonos? Vamos a investigarlo, quiero ver a fondo si es real todo lo que mencionan de estos audífonos ¿Qué tan cierto es de qué es Hi-Res? ¿Qué tanto es la potencia? Me gustaría saber a detalle porque hablan muy bien de los audífonos ¿Pero será cierto eso? Comencemos con el video Hay diferentes colores para lo que tú gustes Tenemos lo que es azul, tenemos también lo que es negro También tenemos bicolor, o sea, morado, púrpura, pastel con rosa, pastel El color es bien extraño, es muy llamativo Pero realmente ¿Cómo funcionan estos audífonos? Bueno, prometen una cancelación de hasta menos 42 decibeles Así que tienen una cancelación bastante buena por lo que ofrecen Es que por menos de mil pesos no sé cómo puedan llegar a este nivel auditivo Tenemos jack 3.5 milímetros, tenemos UCBC, tenemos hasta 60 horas de atomía Dependiendo, si lo tenemos con cancelación en ruido activa se baja hasta 40 horas Pero si lo tenemos sin cancelación se sube hasta 60 horas Entonces todo depende de cómo estés conectando los audífonos También cuentan con baja latencia y según esto certificación de audio o Hi-Res Pero hay algo que no me convence de que es Hi-Res Y esto no cuadra porque está el sello Pero viendo el formato de audio que utiliza Digo, no, no, esto no es Hi-Res Puede ser un poco duro con este tipo de audífonos Pero a mí realmente no me gusta mucho que metan mucho hype a los audífonos Siendo que no tienen características que son reales A mí me gusta decirles la verdad de todo esto de los audífonos de Idedema Que son muy baratos porque prometen demasiado Porque además tenemos drivers de 40 milímetros Son drivers bastantes grandes Prometen unas almohadas súper cómodas Un sonido envolvente bastante puro Con unos micrófonos excelentes Bueno, hablan mucho O sea, como les digo, es un hype de estos audífonos Que me ha impresionado y dije Bueno, tenemos que probarlos Y Hi-Loom me mandó lo que son los audífonos Así que vamos a ver qué es lo que incluyen Y vamos a sacarlo de su cajita Pues hasta eso, nada más la presentación de lo que son los audífonos Aquí lo tenemos como medio doblado Pero vamos a ver qué es lo que tenemos aquí incluido Tenemos un jack 3.5 milímetros Normal, el que normalmente se utiliza para todo este tipo de audífonos Y cuenta con su USB tipo A a USB tipo C Bastante bien Y aquí tenemos lo que son manuales instructivos Vamos a dejar esto aquí Porque yo creo que tienen carga Así que de aquí se sujetan Y... ok Bueno, desde primeras impresiones Al agarrarlos se sienten un poco flojos No sé cómo explicarlos O sea, realmente no sé cómo explicarles los materiales No sé, ahorita les explicamos O sea, realmente no quiero darme ideas hasta verlos personalmente Y ver cómo están los audífonos Órale, cómo... Cómo están estos audífonos Ah, pues nada mal Por menos de mil pesos mexicanos Unos audífonos que tengan estas características Me agrada bastante Uy, las almohadillas sí Es que están súper suaves Muy bien por esa parte de Hilo O sea, realmente sí son muy bioelásticas Muy, muy suavecitas Parecen bombones Realmente me impresiona esta parte de comodidad Así que en esa parte no debe haber ningún problema Y también en la parte de aquí arriba De lo que es la diadema Se nota muy suave O sea, muy esponjoso Ok, esas son impresiones Que sí me llaman la atención Por menos de mil pesos Bueno, aquí vemos cosas Ok, tenemos sentadas y puertos Tenemos el USB tipo C Que te manda una carga rápida Que promete que en menos de 10 minutos Ya tienes un poco más de la mitad de autonomía Así que me impresiona esta parte Tenemos el jack 3.5 milímetros Indicador LED para cuando se estén cargando O cuando estén encendidos los audífonos Aquí tenemos el botón power Y al mismo tiempo la sincronización bluetooth de los audífonos Lo que tenemos aquí es el más menos No entiendo muy bien esta parte de más menos En un solo botón físico Normalmente viene dividido en menos y más Así que me gustaría saber cómo funcionan Y lo que es el botón de cancelación en ruido O el modo transparencia ambiente Así que es lo que tenemos en los audífonos Los botones push que tienen Vamos a hablar un poquito más a detalle Y a ver qué tal funcionan estos audífonitos Bastante interesante Me llaman mucho la atención Pero vamos a hablarles un poquito a detalle de estos audífonos Algo que tenía que sospechar Y hay algo que no me convenciera Lo del sello hardware Porque por menos de mil pesos mexicanos Me impresiona mucho O sea realmente no están mal hechos Si se sienten Pues vaya Se sienten sencillos Se sienten de baja calidad los materiales O sea los agarras Y sientes que se te van a desarmar No sé cómo explicarlo O sea no se sienten muy buenos en materiales Sientes que se te pueden romper muy fácil Entonces yo diría que tengan mucho cuidado en esta parte A lo que vengo con el Hi-Res Ya viendo los formatos de audio que utiliza Y el mejorcito que tienen SBC Entonces no tiene lo que es FLAC O lo que es ALAC Algún codificador de audio Hi-Res Entonces nos podemos dar cuenta que No, efectivamente no cuenta con este tipo de resolución Hi-Res No sé por qué Realmente no sé de dónde están sacando el Hi-Res Me gustaría saber si es el chipset que está manejando O cómo es de que llegaron a Hi-Res Entonces les voy diciendo la verdad O sea realmente Hi-Res pues no lo tienen Aunque lo tengan ahí de sello No lo sé No suena tan convencente Ya viendo las especificaciones o formatos Y eso que en la misma página de Hilo lo dicen Entonces curioso Curioso Pero bueno Vamos a platicar un poco de los materiales Como les dije Materiales muy sencillos Se sienten bien No se sienten O sea Sí puedo decir que se siente que se te van a desarmar los audífonos Que se sienten un poco desechables Pero van acorde al precio Creo que se me hacen buenos por el precio que estás ofreciendo O sea realmente si no quieres gastar tanto Pero quieres algo que tenga buenas almohadillas Unos materiales bastante accesibles O sea realmente buenos por su precio Está muy bien O sea realmente no es un material de plástico mal hecho Así como las uniones y todo mal recortado Pues no, hasta eso sí tiene buena impresión los audífonos Y no son ligeritos Están medios pesaditos Al menos unos 150-200 gramos Si pesan estos audífonos O sea ligeritos no son Pero bueno ¿Qué les parece si los probamos? Los ponemos en mi cabeza Perdón Y vemos que tal funciona Me gana demasiado la curiosidad de su comodidad Porque son almohadillas muy suaves O sea realmente Eso me impresiona bastante Que son muy bioelásticas Como un bombón realmente O sea Muy cómodos Muy cómodos Pero ¿Cómo van a sentirse con mi cabeza? Y los voy hablando Para que puedan Diferenciar Acerca de que Uh Uh Bueno como decía A diferencia de que si Vas a utilizar una gorra O lentes Se adaptan bien Lo que son los audífonos Bueno Estoy impresionado Porque en verdad En comodidad Están muy bien Muy bien diría yo O sea realmente Impresionado con esa parte De comodidad Yo pensé que Pues el tipo de diadema Iba a ser un poquito más incómodo Más apretado Pero no Hasta eso Ejercen buena presión Sin tampoco apretar demasiado Pero muy bien O sea Se sujetan muy bien A mi cabeza No es ningún inconveniente O que hay un movimiento En falso Y se mueven los audífonos No Tienen un muy buen agarre Las almohadillas Se adaptan bastante bien A lo que es mi gorra Eso es un muy buen punto Porque hay personas Que utilizan lentes Y ocupan Pues a veces Utilizar audífonos con lentes Los que son de diadema Y pues para mucha gente Es incómodo Que no se adapta muy bien Y pues por esa parte No te preocupes No ejercen demasiada presión Para que te moleste Al momento de tener lentes Así que Muy bien por esa parte Me gustó mucho Ahora Ahorita que tengo Los audífonos puestos Lo que es Todo El diámetro Que tiene interiormente De las almohadillas O lo que es el driver Se adapta muy bien A mi oído En ningún momento Siento que rosa Dentro de lo que es mi oído O que topa con el driver Me gustó muchísimo eso Así que tienen una apertura Bastante grande Los mismos audífonos Que hace que puedas tener Pues si tienes orejas Muy grandes O muy salidas Pues no te preocupes Por ello Se sienten súper bien Y realmente No hay ningún inconveniente Así que No debe de haber Ninguna rosadura O algo que te provoque Incomodidad Dentro de lo que estoy Así que Muy bien por esa parte Como decía Tiene un aislamiento Bastante pasivo O sea Aún así Estando desactivados Los audífonos Ya se aísla bastante bien Lo que es el sonido Del exterior Me gusta bastante Esta parte Significa que hicieron Buen trabajo Al momento de aislamiento Por las mismas almohadillas Que son tan esponjosas Son muy suaves Y esto ayuda A que si hay algo Algún defecto O algo que esté por ahí Rosando entre la almohadilla Y nuestra cabeza O lo que es esta parte baja De nosotros Pues adapta muy bien Así que Muy bien pensado ¿Qué les parece Si primero hablamos De lo que es la cancelación Y el modo ambiente Para ver que tal Funcionan sin música Me gustaría saber Cómo se adaptan Y que tanto trabajan Así que vamos a encender Los audífonos Ahí ya se encendieron Uy Ahí ya funcionó Así se sintió El aislamiento De cancelación De lana Dije No Como que no siento Diferencias de lana Se cerra todo Oigan Pues realmente impresionado Porque la cancelación Está muy bien trabajada No está nada mal La cancelación O sea Impresionante Que por menos De mil pesos Mexicanos Si puedo llegar A sentir Algunos ruiditos Por ejemplo Están escuchando Eso de De que están Con el mosquito Dándole al pasto Se escucha de repente Entonces Llego a percibir Algunas Algunos ruidos ¿No? Del exterior O sea realmente Que aíslen totalmente Pues no Pero si tiene Una cancelación Bastante notoria O sea se siente De volada El cambio De ruido Pero me gusta mucho Para no tener Nada puesto Ni música Está muy bien Pero que tal Si pasamos A lo que es El modo ambiente Me gustaría saber Que tal se comporta Ahí tenemos Apagado todo Porque se escucha Como Tin tin Uy Ahí estamos En modo ambiente Ok Curioso Bastante curioso Como funciona El modo ambiente Se escucha Mucho eco O sea realmente Como si trabajaran Bien los micrófonos A ver ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos Lo que son? Ah ok Perfecto Ok Tenemos lo que son Los micrófonos Por aquí De repente Le estoy dando Ah ok Ya sentí Los micrófonos Están en esta partecita Aquí están los micrófonos De ambiente Entonces dan un poco Hacia arriba Pero de frente Me gusta bastante esto Porque si se siente Que va para enfrente El sonido Pero Curioso O sea Se siente muy bien Lo que es el ambiente Pero no del todo bien O sea Hay como que Mucho eco Hay una interferencia De audio Del exterior Que puede ser Un poco incómodo En el plazo Del tiempo Si lo tienes Mucho tiempo activo Tal vez te arte Porque si Empiezas a sentir Un eco Si Si Meten un eco O sea Se siente como Si tuvieras unos micrófonos Ahí chapitas O sea No se como explicarle Entonces Esta aceptable Pero realmente Puede mejorar En lo que es En el ambiente Pero muy bien Me agrada Para lo que es Por menos De este precio Esta super aceptable Ahora pasamos A la parte dura Que son los micrófonos En la caja En las especificaciones Tanto en la venta De estos audífonos Dice que tienen Unos micrófonos Bastantes puros Muy limpios Que prometen Demasiados micrófonos Por el rango Que nos están ofreciendo Así que Me gustaría saber Cómo funcionan Los micrófonos Que tal si hacemos De una de la prueba Y ya tenemos Funcionando Lo que son los micrófonos Tienen muy buenos decibeles Se ven Frecuencias O notas muy altas De lo que es volumen Así que Creo que si tienen Bastante sensibilidad Pero eso no significa Que sean buenos Me gustaría saber Que tanto se comportan Los audífonos Con sus micrófonos Integrados Porque recuerden Que hay audífonos Hasta 10 mil pesos Americanos Y pueden tener unos Micrófonos Muy muy feos Y hay otros audífonos Que son muy baratos Pero tienen unos micrófonos Excelentes Así que Me da curiosidad Siempre me da mucha curiosidad Acerca de los micrófonos Listo Ya pasó Lo que es la nota de voz Ustedes me comentan Qué tal les parece Los micrófonos Por el rango de precio Que están mencionando Así que Vamos a comenzar A ver si Con lo que son Las pruebas de audio Con cancelación Modo ambiente Y desactivado Para ver las diferencias La primera prueba Que vamos a hacer Va a ser desactivado Todo O sea que Suenen como neutros Los audífonos Como si no tuvieras Nada activo Ningún tipo De modo de audio Simplemente Los puros audífonos Como deben de trabajar Vamos a poner la prueba Oigan Bastante bien en audio Ok Viendo que ahorita Primero Desde la canción Al principio De la canción Pues escucho Más que no Instrumentales Y después ya pasamos A los graves O bueno Como experiencia propia Así neutro Lo que es el sonido Me agrada mucho Me agrada demasiado Porque los graves Están presentes Pero tampoco Sin excederse Los medios Y los agudos Me impresionan Por las frecuencias Que manejan Porque realmente Está máximo volumen Eso tengamos la cuenta Pero realmente No es algo Que te aturda No es algo Que te incomoda Al momento De subirla al máximo En volumen Me gusta mucho Esa parte Si es cierto Que en los medios Puedo sentir Que están un poquito Apagados ¿Vale? O sea Si un levecillo O sea un leve Que está un poco El medio O sea se escucha Muy bien el grave Y lo que es el agudo Bastante bien Está muy acertado Lo que es el agudo Pero el grave Como que A veces puede Sobresaturar un poquito Y lo que es el medio Me gustaría Que estuviera más alto Para que el agudo Y el medio Trabajaran de mejor forma Porque en algunas partes De bajos leves Y algunos bajos altos Como que ahí Se pierde un poco El equilibrio Del sonido Pues siendo Highway Según esto Entonces como que Ahí hay un desequilibrio Un poquillo Pero realmente Al volumen máximo Está aceptable Yo diría que les falta Un poquito más de volumen Pero se me hacen excelentes Por el rango de precio Que nos están ofreciendo Hailu En esa parte No tengo quejas Así que vamos a pasar A la prueba Con cancelación En ruido activa Y ver con esa misma canción Si hay Ok ponemos a prueba Ya con la cancelación activa Y vamos a ver Las diferencias Máximo volumen Estoy empezando a sentir Que los graves Se aumentaron mucho Mucho A ver Uy Uy ¿Qué está pasando aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasó Máximo volumen? ¿Qué pasó aquí Hailu? Esto no me está Agradando nada No me agrada Nada ¿Cómo les puedo decir? Cartonean Cartonean Los audífonos A máximo volumen Tendiendo cancelación En ruido activa Uh Golpe bajo Esto le va a quitar Muchos puntos En el audio Porque Bueno Se supone Que son Highwares audio Como lo dice la caja Como lo dicen ellos Highwares audio Y viendo que tienen Cancelación en ruido activa Porque Hay un cartoneo En los liveers Y se sienten En ambos lados Se escucha O sea Se escucha Máximo volumen Tal vez bajándole A ver Quiero ver Si Solamente Máximo volumen Le bajé Una nada Y ya De cuentas Desapareció Pero No me gusta Eso Porque Se supone Que siendo audífonos Que te van a prometer Demasiado en audio No debe pasar En ningún momento Este tipo De cartoneo En los audífonos Esto no me gusta Mucho Porque si yo quiero subirlo Al máximo Pues no voy a poder Porque sé que Pueden Los liveers Distorsionar Entonces Distorsiona el sonido A máximo volumen Nada más Con cancelación En ruido O sea Si incrementas Se vio Luego Luego El alto Debajo Tal vez por eso Los liveers No soportan Tanta potencia Los graves Que por lo mismo De que No sé Como que no planean Muy bien Esa parte O falta actualizarlo Realmente No sé Que vaya a pasar En esa parte Pero Está Complicadito Esa zona Vale Bueno A pesar de eso El sonido Se comporta Bastante bien Se aumenta El grave Si Es de esperar Que con la cancelación Se aumente Lo que es el agudo Y el medio Se conservaron Pero en esta parte Si puedo decir Que el medio Se eleva un poquito más Aquí si es curioso Se eleva un poquito más El medio Se escuchó un poco más vivo No tan opaco Me gustó bastante Esa parte Pero como digo Con cancelación En ruido activa Cartonea Bueno Pasamos a la parte final Que va a ser Lo de Modo ambiente Ahí ya tenemos activos Lo que son los audífonos Ya están los micrófonos Trabajando La misma canción Y a máximo volumen Vamos a ver Ok Aquí ya no pasa eso Ya le subí el volumen A máximo Sin un problema Hasta me puedo escuchar Un poquito yo Ok Me gusta como van trabajando ahí Ok Pues si Hagan de cuenta Que estamos igual En neutro O sea Es el mismo tipo de sonido Realmente Donde está el cambio Es en cancelación En ruido activa Aquí Pues se nota un poco El bajo Con un poco de eco No sé por qué Con el modo ambiente Hay un poco de eco En el sonido No sé si se eleva A los mismos micrófonos Pero se siente Un poquitín Un pelín Pero se siente ahí Como que Una resonancia Sobresaturada En graves No sé cómo decirlo Se escucha Muy bajo Pero con Un poco de eco O sea Se siente extraño De esa parte En modo ambiente Está bien Realmente Pues no me quejo Porque probablemente Por este rango De precios Están súper bien Pero Puedes ecualizarlo Si lo puedes ecualizar Solamente es un punto de vista Que yo les doy Siendo Pues yo Hablando de muchos audífonos Pues me doy la idea De cómo suenan Pero bueno No está nada mal Pues la parte difícil De estos audífonos Están excelentes Materiales Comfort Batería O lo que es la autonomía Conexiones Está súper bien Toda esa parte Pero creo que Están metiendo Mucho hype De masa De estos audífonos Por lo que Dejan que desear Uno de ellos Que la cancelación Activa A máximo volumen Distorsiona Cartonean los mismos Libres Que no soportan Los bajos De los libres Entonces es algo Que puede que a mucha gente Les dé quejas Que sea hasta incómodo Porque no queremos Que se escuche Algún tipo de ruido Ahí de más A menos A que no estamos buscando De que Me choca Que suene así O sea realmente Es como Yo le quiero subir No puedo Por lo mismo De que no me deja Los audífonos Entonces pues Aparte Deja un poco Que desear A pesar de eso El sonido Está bastante aceptable Aunque no es Highways Eso si lo tengo que decir No es Highways Audio Y eso porque El mismo formato De audio Que están utilizando Ni siquiera llega A lo que es Entonces En esa parte Como que No me gustó mucho Puntos positivos Que si me gustan Bastante Es la comodidad Lo que es la cancelación Funciona súper bien O sea a pesar de que El inconveniente Está en el sonido Aún así Trabajan súper bien En cancelación de ruido El ambiente También trabaja muy bien Aceptable Diría yo Lo que es la cancelación Y lo que es el ambiente En el sonido Pues hay veces En que si tenemos La cancelación Aumentas graves Pero al mismo tiempo Distorsiona Como ya lo comenté Pero tienes un poquito Más de plus En el audio Se siente un poquito Mejor En los medios Más vivos Los agudos También se sienten Muchísimo mejor El grave Yo pienso Que a veces Se excede Un poquito Más de lo que es Tal vez Bajando esta parte Suene muchísimo mejor Yo creo que Si excedería un poco De los graves Que esto no me gusta Bastante Pero a pesar de todo Son buenos audífonos Por el rango De precio Como lo estoy mencionando En casi todo el video Rango de precio Rango de precio Porque si Estamos viendo Unos audífonos Por menos de mil pesos Entonces No me puedo quejar Del todo Por lo que Nos están ofreciendo O sea Creo que es una Buena alternativa Si no buscas Algo tan caro Pero que tampoco Te deje con deseado O sea realmente Es como Ah pues mil pesos Pues al menos Me va a dar cancelación Me va a dar ambiente Me va a dar hasta 60 euros de autonomía Va a tener Jack 3.5 UCBC Carga rápida Están bien O sea por esa parte Están muy bien Creo que es una buena compra Si tienes este Pensamiento Acerca de los audífonos Pero ya si es exigente De volumen Que te gusta bastante Ese plus de audio Pues no esperes Eso de estos audífonos Vale No es de lo mejor Tal vez te dejo Un poquito que desear Pero a pesar de todo eso Buenos audífonos No, todo eso Lo luego Perdimos Todo eso No es Vivo